Buenos días, comenzó un nuevo micro de Bienestar Animal, hoy vamos a ver un video, mírenlo y después lo charlamos. ¡Para de me beliscar! ¡Para! ¿Está bravo? ¡Ay, ay! Está muy bravo. Miren subió que como en 30, entonces. ¡Para! ¡Qué bonito, cardinal! ¡Ay, meu Deus really, cara! ¡Ay, mis dedos, cara! ¡Para con eso! ¡Solta! ¡Solta! ¡Que brabeza, cara! ¡Solta! ¡Solta! ¡Me larga! ¡Me larga agora! ¡Vai! ¿Té quanto vai ficar me bicando aí, cara? ¡Más! ¡Que feio isso! ¿Por que está tão brabo, cara? ¿Tú acha que não dói as tuas bicadas aí? Bueno, realmente la naturaleza, como pusimos naturaleza increíble, este cardenal que nosotros cada vez se ven menos, por eso quería compartirlo. Hermoso, ejemplar, precioso, su canto tan lindo, muchos no lo conocen a este pajarito, porque realmente de las zonas urbanas se ha ido viendo cada vez menos, hasta desaparecer prácticamente, y solo los que pueden acceder a zonas rurales, por allí se los sigue viendo, este... y por eso quería tenerlo en mi micro de Bienestar Animal. Nos vemos la semana próxima con otro material. Adiós. 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 Adiós.